bueno ya estamos listos para la aventura de toyota del día, aquí están los autos preparados hay RAP, está una Prado, aquí hay otra RAP y por supuesto está la Hilux RS2, también nos acompaña la defensa civil, bueno vamos a ver qué sorpresa nos tiene hoy Toyota bueno señores ya llegamos aquí a la ranchería donde Toyota nos tiene guardado una sorpresa veníamos acá en esta Hilux GR y bueno igual aquí están todos los modelos de Toyota, ya les voy a mostrar ellos también tienen acá sus protocolos de bioseguridad entonces lo primero que tenemos que hacer es aquí lavarnos las manos y después continuar al evento, allá está la sorpresa muchas gracias por acompañarnos hoy en esta jornada, para comenzar quiero agradecer a la comunidad por abrir las puertas de su lanchería recientemente Akio Toyota, presidente de Toyota Motor Corporation dijo que nuestra misión es ofrecer productos y servicios que hagan felices a las personas alrededor del mundo, en otras palabras, producir felicidad en masa con ello en mente, en Toyota nos hemos trazado como meta dejar un mundo mejor a las futuras generaciones y justamente esa es la razón por la que estamos aquí queremos hacer del mundo queremos hacer del mundo un lugar mejor para otros pero de manera sostenible hoy entregamos un sistema de cuatro paneles solares para proveer energía eléctrica a esta población pero el objeto en sí no es tan importante como lo que representa para la comunidad mayor tiempo de iluminación para trabajar en sus tejidos refrigeración de sus alimentos para Toyota no son cuatro paneles solares y una red eléctrica sino 300 personas de 40 familias que empiezan un camino de la mano con nosotros un camino en el que según nuestra filosofía Toyota Way buscaremos siempre mejorar por eso en 2021 nuestro deseo es proveer la energía suficiente para toda esta comunidad en Toyota seguiremos yendo por más para que las futuras generaciones miren hacia atrás y digan hoy estamos aquí gracias a las personas de aquel entonces muchísimas gracias bueno señores ya estamos aquí en la guajira en una de las rancherías de los wayu la verdad es que es espectacular y la sorpresa que nos tenía Toyota es que ellos van a regalar unos paneles solares ya se los voy a mostrar porque ellos no tienen energía eléctrica aquí entonces miren ahí están los paneles que van a empezar a tener toda la comunidad wayu y por supuesto junto con Toyota y una fundación crearon esta edición especial de la Toyota Prado sumo ahora este carro va a ser único especial y la marca va a hacer una subasta para recoger fondos y así incrementar la capacidad energética de la comunidad wayu como pueden ver la combinación de los colores está increíblemente espectacular todo tiene sentido es una combinación de diferentes razones que tiene la etnia wayu aquí en la guajira uno de ellos es el estamuro que es el rey de los gallinazos y este es el símbolo que nosotros tenemos del clan Apshana todos estos clanes están representados y repartidos desde la alta guajira, baja guajira, media guajira, sur de la guajira no tan solamente en esta comunidad se encuentran ubicados los wayu de clan Apshana sino que los podemos también conseguir en la guajira venezolana y ese es nuestro clan lo que es más sagrado en una comunidad wayu más que cualquier otra cosa es la familia y el vínculo de sangre que une a esas familias en la cultura guajira el color rojo representa ese vínculo y ese vínculo además como les explicaba ahorita Vanessa se expresa en la relación de madre-hijo esta es una cultura que solo se transmite en la familia a partir de la relación con las madres aquí está la historia desde el nacimiento hasta la muerte de un wayu bueno después de ver la revelación de la Toyota Prado versión wayu vinimos aquí a la zona donde ellos tienen unas tiendas que exhiben todos sus productos miren hay de todo tipo de manillas los colores muy llamativos cada tienda pertenece a una familia y tiene su propio estilo miren los colores por ejemplo de esta tienda chinchorro cuánto se demora? dependiendo del chinchorro sencillo se puede demorar un mes mes y medio y el chinchorro el chinchorro doble cara hasta cuatro meses una sola persona lo fabrica? el chinchorro si lo pueden fabricar y elaborar varias personas varias personas pero las que lo montan el dibujo que le queda el chinchorro a una sola persona bueno que tal les ha parecido esta aventura? la verdad espectacular si no han venido a la guajira se lo recomiendo increíble el calor si eso sí estamos en promedio dicen a 33 grados pero se siente como a 38 grados prácticamente todo el año bueno señores con la toyota prado sumo edición wayu nos despedimos aquí de la comunidad en el centro de la guajira espectacular gracias a toyota por esta invitación y por supuesto no olviden seguirnos en nuestro canal darle like compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo